Yo sé que ella estaba buscando el aire, bendito, estaba luchando hasta los últimos ahí porque luchó. Y le digo porque yo lo vi. No fue que me lo dijeron, simplemente yo lo vi y ella buscaba aire y trató, trató. La hija adoptiva de la voleibolista estadounidense Kim Willoughby falleció luego de sufrir un golpe en la cabeza tras caer de una bañera. A pesar de los intentos por revivirla, la niña llegó sin vida al centro médico de Mayagüez. Ella en los brazos le dio el primer auxilio y ahí fue que vomitó el primer buche. Ahí fue que yo pensé y le dije, ah, pues eso tiene que ser que a lo mejor vomitó y se tragantó con su propio vómito. Pues ahí le di respiración boca a boca y ahí fue que ella reaccionó. Entonces estaba como media pálida y al darle respiración boca a boca como que volvió en sí. Pero no podía buscar aire, estaba buscando, estaba tratando de buscar aire y buscando. Y yo, ay, virgen desesperado, y seguía dándole respiración boca a boca. Según la policía, los hechos que se reportaron en la residencia de la jugadora de las Indias de Mayagüez, ubicada en la urbanización sultana del mencionado municipio, se produjeron luego de que Willoughby se separara de la menor a buscar una toalla para secar a su hija. Aparentemente la niña estaba en el área de la ducha y sufrió una caída, recibiendo una contusión en el área posterior de la cabeza. Los paramédicos llegaron al lugar, la transportaron al centro médico de Mayagüez, donde falleció y llegó sin vida allí. ¿Llegó sin vida la niña de tres años? Correcto, sí. Informé al doctor que ella cuando llegó ya no tenía signos vitales. De la investigación se desprende que la menor es hija biológica de una prima de Willoughby. Sin embargo, por razones que se desconocen, la reconocida atleta de Mayagüez comenzó un proceso de adopción en el estado de Luisiana, lugar de procedencia de la esquina de las Indias de Mayagüez, por lo que la menor había viajado recientemente hasta Puerto Rico. ¿Uña solamente presentaba la contusión en la cabeza? Sí. ¿Otro signo de violencia? Sí, al momento no se ve otro signo de violencia. La enviaremos al Instituto de Ciencias Forenses para que la autopsia refleje verdaderamente la causa de la muerte. Es así que la policía investiga hasta el momento este caso como un incidente desgraciado. Entre tanto, la Liga del Baloncesto Superior Nacional Femenino envió un comunicado solidarizándose con la jugadora ante la desgracia. Gracias por ver el video.